¿Qué pasa, Lancho? ¿Qué pasa, Lancho? Me sentí morir antes Creí que tú eras de él Y que te necesito Y acabo de ir Me hiciste sentir Por ti, mamá Y sabrás que todo me tenías No me diste el daño que hacía Míralo que ayer yo desventía Me han esperado en ver Sobre el cajón No me diste el daño Y que te necesito